Hola, mi nombre es Hernán Puentes, desde Río Grande, la Misión Salesiana. Voy a hacer una pata de cordero gigot con una buqueta de vegetales. Voy a empezar limpiando la pata de cordero. No vamos a sacar todos los huesos, vamos a dejar el hueso inferior. Vamos cortando los pimientos en juliana, luego unas cebollas, corte pluma. Vamos a utilizar hongos, un poquito de cilantro, menta. Acá tenemos la pata de cordero, la vamos a salar con una sal de tomate y ajo. Ahora vamos a poner las especias frescas, el cilantro, la menta, que va muy bien con el cordero, fueguino, los pimientos, la cebolla, hongos. Ahora lo vamos a cerrar. Lo vamos a abridar con unos palitos brochette y lograr que no se escape el relleno. Le vamos a hacer una especie de nudito por arriba y a entrecruzar como si fuera un cordón. Vamos a incorporar un poquito de aceite y una sal marina de finas hierbas. Ya tenemos el disco caliente, vamos a incorporar aceite de oliva, la pata y vamos a mellarla de ambos lados hasta lograr el color deseado. Incorporamos los vegetales. Nos vamos preparando con el vino. Vamos a armar una vinagreta, vinagre de vino, aceite de oliva, sal marina y sal y córnea deshidratada. Lo vamos a emulsionar. Por otro lado vamos a agregar unas frutillas. Vamos a cortar un pedacito de queso de oveja. Vamos a poner unas láminas. Incorporamos la emulsión de la vinagreta. Desde Río Grande, Tierra del Fuego, espero que hayan disfrutado esta pata de cordero gigot con verduras vegetales al disco y esta buqueta de vegetales y frutos del bosque. Los esperamos en Tierra del Fuego cuando quiera.